Para nosotros es un placer el estar nuevamente llevando la Palabra de Dios y evangelizando de una manera diferente, como lo es el tema de la fotografía. Ya tuvimos la oportunidad de poder hacer el Rally Fotográfico Divina Pastora y ahora mismo nos encontramos en el Rally Fotográfico Edición Semana Santa 2024 para que vivan esta experiencia y poder vivir una Semana Santa completamente diferente y captar esas imágenes de las distintas actividades que en diversas parroquias tienen para cada una de las feligresías. Queremos invitarlos a que sepan un poquito cómo es la dinámica. Empezamos el día domingo con el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. En ese día domingo cada participante debe hacer un registro fotográfico de sus mejores imágenes y seleccionar las dos mejores. El segundo día del Rally es el miércoles, que es el miércoles donde se hace la procesión en las arenas, donde cada uno de esos participantes va a tener la oportunidad de hacer imágenes. Así estaremos llegando al día jueves, que es el día de la institución de la Eucaristía, día del orden sacerdotal, lavatorio de los pies, día de la fraternidad y donde cada sacerdote hace la renovación de sus votos. Cada participante del Rally va a tener la oportunidad de poder hacer un registro de todas estas actividades las cuales acabo de comentar. Así llegamos al día viernes, uno de los días más santos y emblemáticos de la Iglesia Católica. A las 3 de la tarde muere Jesús, hacemos la oración a la cruz, oración a las siete palabras, adoración al Santo Sepulcro y pues hay distintas actividades, como le iba mencionando, oportunidades para poder registrar cada una de esas imágenes que nosotros estamos pidiendo en las bases del concurso. La última estación, por llamarlo de alguna manera, o el día del último día del Rally, es el día sábado donde es la Vigilia Pascual, sábado de gloria, donde ya a las 12 de la noche se canta el gloria. Hay muchas actividades donde cada participante en sus categorías profesional o aficionado van a tener la oportunidad de registrar. Estas fotografías deben seleccionarlas para enviarla a un link que está en la bio de nuestra cuenta de Instagram. El jurado va a calificar las cinco mejores fotografías por la parte profesional y las cinco mejores fotografías por la parte de aficionado. Haremos una exhibición y entrega de premios con una galería itinerante. Va a estar hasta el día de Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo. Todos están invitados para que vivan la Semana Santa de una manera diferente y también puedan mostrar el trabajo y todo eso bonito que ustedes hicieron con sus lentes, con su teléfono.